La grúa espacial es la grúa espacial en... La grúa espacial contra juez neumático. Genial. ¿Dónde está Brisa? Le encantaría. Shhh. Burbuja, arruinas la mejor parte de la peli, lo cual es toda la peli. No tan rápido, grúa espacial. ¡Atención, amantes del arte! ¡Soy yo! ¡El legendario actor excavador! ¡Guau! ¡Esta es una verdadera experiencia en 4D! ¡Yo fui el primer vehículo de servicio galáctico! ¡Eso fue hasta que la pésima grúa espacial apareció! ¡Pero ahora, mi audiencia cautiva, voy a mostrarles teatro verdadero! ¿Excavador? ¿No es el sobreactuado que le gusta al profesor? ¿Qué tal? ¡Soy McTrain! ¡Acompáñenme en mi barcaza! ¡Chu, chu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vamos viajando con el río Mississippi! ¿Qué? ¿Están abucheándome? ¡A la actor más maravilloso que el planeta Tierra ha visto jamás! ¡Ah! ¡Tomen esto! ¡Acabémoslo para seguir con la peli! ¡Oigan, chicas! ¡Espérenme! Quiero unas palomitas pequeñas, por favor. Por 10 centavos se llevan unas medianas. Hmm. Con eso estaría ahorrando un poco. De acuerdo. Quiero unas medianas. Por 10 centavos más se llevan unas grandes. Hmm. ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Uh! ¡Tu aburrido monólogo está a punto de ser cancelado! ¡Tú eres la que será cancelada! ¡Oh, oh! ¡Parece que es hora del acto 2! ¡Meyota! ¿Te encuentras bien? Sí. Y ya conseguí más palomitas. ¡Guárdalas! Pero primero explotemos a este tipo. ¡Prisa! ¡Prisa! ¡Chicas! ¡Espérenme! ¡El show se terminó, excavador! ¿Se terminó? ¡Pero si el show apenas acaba de comenzar! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Me encanta capturar a la audiencia! Oye tú, villano sobreactuado. Deja a mis hermanitas en paz. ¿Qué? ¿Sobreactuado? ¡Ah! ¡Todos se creen críticos! ¡Por boca! ¡Cuidado! ¡Prisa! ¡Ayúdame! ¡Ya pasa con ese asunto de Brisa! ¡Brisa no es real! ¡Sí, lo es! ¡Bruja! ¡Brisa! Por 10 centavos más puede llevarse una cubeta grande conmemorativa. ¡Es hora de que se cierre el galón para ti! ¡Brisa! ¡Por favor! Ah score! ¡No mía! ¡Esto es grandioso! Aaaaaah!! Gropa, grampas. ¡Nadie se mete con mis hermanas! ¿Hermanas? 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 ¡Oh, niñas! ¿Qué creen? Por unos centavos más nos dieron un cesto de basura reutilizable de la grúa espacial y Adema... ¡Pristina! ¿Pristina? ¡Yo! ¿Papá? ¿Papá? Yo...lo...lo...lo lamento. ¡Ah! Ahora estará a salvo. ¡Guau! ¡Pero qué giro! ¡Ah! 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 ¡Ah!